A ver, body, repuja, repuja, body, eso, a ver, ya arranca, ya arranca, dale, dale, chilequenga, a ver, oh, empuja. Puta madre, esta guarana arranca ni cagando, oye, vámonos al cuartel nomás. Qué cueputa se me salió el casillo a mi bebé. Puta, dejémosle botando. Puta madre, si, la vi, la vi. Puta, ya la vi, no, bebé, dale, borrando, dale, borrando. Ya, ya, ya.